Vamos a escuchar la palabra de Gabriela Torino, quien es la directora de Cultura de la Municipalidad de Junín. Bueno, se vienen las vacaciones de invierno y, como todos los años, el Departamento, el Área de Cultura, ha organizado una serie de eventos, ¿no? ¿Cómo les va? Sí, a partir de este viernes, casualmente este viernes 5, vamos a dar comienzo a estas vacaciones de invierno en Junín. Como todos los años, este viernes vamos a estar en la Escuela Neuquén de Orfila, con una obra ahí que se le va a brindar a la escuela. También todos aquellos que se quieran acercar de la zona y vamos a alargar, digamos, por así decirlo, el martes 9 de julio. Es un feriadito, pero vamos a alargar acá en Ciudad, en el Salón Cervantes, a partir de las 15.30 horas y en el Distrito de Mundo Nuevo. Después vamos a tener distintas obras que se van a estar dando a conocer, por supuesto, en la página del municipio. Y todos aquellos que quieran acercarse al Salón Cervantes también lo pueden hacer. Les avisamos que todos los distritos van a tener funciones como todos los años. En algunos casos hay distritos que van a tener doble función. Y bueno, en realidad es muy variado, son más de 26 obras. En realidad, para decirte todos los nombres, se complica un poco. Pero bueno, son muchas obras de teatro y de títeres también para que se pueda disfrutar en familia. Hay que recalcar que la entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita, como todos los años. O sea, que no hay excusa para que la familia se acerque y pueda disfrutar realmente de una tarde diferente. Y que todos los chicos también puedan ver diferentes obras de teatro, diferentes propuestas artísticas. También de acá, de la provincia de Mendoza. Así que bueno, vamos a estar informándoles seguramente por la página. Allá está la gacetilla con todas las funciones. Hay mucha gente que por ahí, en años anteriores, ha seguido el cronograma. Y realmente ha seguido todas las dos semanas de vacaciones. Y se ha movido a los distritos también, donde también van a haber muchas propuestas realmente interesantes. Año tras año, crece la oferta para toda la familia, digo, para diferentes gustos. En este caso son más de 20 las propuestas, las presentaciones que se van a realizar. Es todo un desafío también para ustedes, ¿no? Sí, es un desafío. Todos los años, nuestro intendente también, Mario Abed, lo que hace también es apostar a que la familia pueda compartir, como te dije anteriormente. Y también el hecho de ir sumando todos los años más propuestas teatrales y de títeres también a las vacaciones de invierno. También es brindarle, no solamente a la gente en el departamento de Junín, la oportunidad de que pueda venir en familia. Porque a veces resulta difícil moverse cuando tenés dos o tres niños. Y bueno, todas estas obras son de carácter gratuito, entonces no hay excusa para que puedan disfrutarlo. Y bueno, hay excelentes obras. También agradecer a la Secretaría de Cultura de Provincia, que también nos envía tres obras que también podamos disfrutar en los distritos. Así que bueno, agradecerle a Diego Gareca también esta posibilidad de que siga federalizando la cultura. Y también compartir con los departamentos las obras teatrales y las propuestas de la ciudad de Mendoza. ¿Hay algún cierre especial, Diego, para el ciclo de vacaciones? Sí, vamos a tener en esta ocasión, el día domingo 21 de julio, a partir de las 15.30 horas, en el Salón Cervantes de Junín, una muestra de todos los talleres culturales artísticos del departamento. Esto significa que también vamos a hacer una especie de cierre, más allá de lo que sea, de todos los trabajos que se han venido realizando en los diferentes distritos y principalmente en lo artístico, que realmente son propuestas muy lindas para venir a ver, para aquellos que todavía no se han enterado que en algún distrito hay algún taller artístico, esa es la idea de que lo puedan mostrar y que se puedan sumar después de las vacaciones también en estos talleres. Bueno, para los interesados, recordá dónde pueden tomar información, ver el cronograma. Exactamente, en la página del municipio va a estar todo el cronograma de las vacaciones de invierno, lo vamos a estar compartiendo también en la radio todo el tiempo y todos aquellos que se quieran acercar al Salón Cervantes de 7 a 13 horas lo pueden hacer y ahí también vamos a orientarlos también en los horarios y bueno, a todas las escuelas antes del fin de semana se le van a repartir todos los folletos con las distintas obras cercanas a los distintos lugares, digamos, de los distritos. Entonces también que se queden tranquilos que las escuelas también van a tener la información, así todos los niños pueden disfrutar estas vacaciones.